Bien, vamos a ver ahora el tema de tramas en la ilustración Aquí tenemos un ejemplo de trama de puntos Típico del que se consigue con Inescape Veamos la siguiente Este trama también es a base de puntos Más que nada El que sigue es trama de líneas Pueden ser líneas rectas, curvas Con extremos afilados y cuerpo ancho Puede ser más de una trama empalmada Para acentuar, en este caso, volumen Aquí tenemos otro ejemplo En donde la trama trata de líneas discontinuas Que siguen en teoría el volumen de un rostro Aquí tenemos otro típico que se consigue con Inescape A base de puntos Aquí tenemos uno de cómics Donde se usa la trama para enfatizar Área de sombras, volumen Y ejercer dramatismo Aquí tenemos otro Donde se usa tramas para delimitar área y volumen a la vez Tenemos otro ejemplo de tramas Conforme a la área que definen Son las líneas Otro tipo de tramas en vez de puntos, líneas Aquí tenemos otro Las tramas en esencia son especiales Son útiles en serigrafía Donde no es posible pasar colores bandeados o degradados De blanco a negro Por grises intermedios O de un color a otro Aquí tengo un documento nuevo Control para hacer un cuadro perfecto Perfecto Shift click para quitar el contorno Lo voy a hacer en rojo Está habilitado atracción Bien Ahora voy a utilizar pluma Click Control Para que se me haga una línea horizontal completa Click Y Enter No A ver Aquí en la opción de pluma Tanto como el lápiz O calígrafo Aparecen opciones de tipo de punta Aquí por defecto viene como ninguna En las que nos da un ancho uniforme Click Control Click Y Enter Ahí tenemos relleno rojo Pero como es una línea Pues no hay relleno Quitamos relleno Y pulsamos Amarillo Shift Click Tenemos una línea Continua ¿Ven? Es una línea Ya que Tiene solamente un par de nodos Que es editable Control Z Ahora Quitemos esta línea Y utilicemos ahora La pluma Pero en esta modalidad Tipo de La forma de la punta Triángulo hacia adentro Ok Click Control Para hacer una línea perfecta horizontal Click Enter Ahí tenemos una línea Que ya no es uniforme Sino que tiene un ancho X Y del otro extremo Termina en un ancho 0 Aquí pues Ahora si que definimos el ancho Lo voy a dejar en ese ancho Para que sea más claro el ejemplo La coloco ahí Hago click en ella A la vez Ahora sin dejar de presionar Vara espaciadora Ahora control Y arrastro para Que se Aline la copia Perfectamente A la vertical O a la horizontal Pulsando control Y ya tengo la copia De la primera Ahora Shift click Para seleccionar la primera Y tengo las dos seleccionadas Las voy a fusionar En una sola Con operación booleana Trazo la operación booleana De unión Que es control más Que es a lo que voy a hacer Control más Ya es un solo objeto No son dos objetos separados Ahora Les voy a quitar este nodo Que en teoría no No es útil No es útil Para este caso Bien Ahora Vamos a efectos de trazo Trazo Aquí tenemos Efectos de trazo Ya lo tengo abierto Que es este Desplegamos Y vamos a la opción Interpolar Subtrayectos Subtrayectos Esto es que Este es un trayecto Que forma Está formado Por dos Subtrayectos Que son Este y este Muy bien Pulsamos Y Por defecto Aparecen cinco pasos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Voy a aumentar esto A Digamos No Veinte Ahí está Lo voy a aumentar A veinticuatro Veinticinco Muy bien Ahora Paso a modo Edición de nodos Y vemos que Los Los trayectos Subtrayectos Maestros Que son El primero Y el último Son los únicos Que son editables Si Lo edito Arrastro Ven Como este Se hizo más ancho Gradualmente Todos Inician En ese ancho Pero se van Haciendo Al ancho Del primero O viceversa Que sea el último Igual este Si lo Extiendo Ven Control Z Control Z Ahora Este nodo Si lo Edito Todos A partir de aquí Se van Gradualmente Desmodificando Hasta que Toman La apariencia De este Último O primero Control Z Esto es Editar Los Subtrayectos Maestros Puedo Reducir Este en tamaño Control Para hacerlo Para hacerlo de manera Perfectamente horizontal Y tenemos ahí Que todos Siguen La interpolación Entre uno Y el del otro Extremo Control Z Si alejamos Y entrecerramos Los ojos Veremos que Precisamente Se hace Ese efecto De un color A otro Del rojo Pasa Ligeramente A un color Amarillo Gradualmente Esto es útil En serigrafía Ahora A esta edición De los Subtrayectos Maestros Pero aquí también Tenemos la opción De editar Otro Subtrayecto Aparece aquí Es este Ven Ahí está De hecho puedo hacer Clic Para agregar un nodo O los que desee Y Se modifica Conforme A la curvatura Que estoy Ejerciendo Aquí Bien De hecho Aquí mismo Podemos modificar Los colores Ahí está Ven Muy bien Quitemos Todo esto Y voy a importar Un Trabajo Que estoy Haciendo Precisamente Con este Tipo De Tramado Aquí lo tengo Lo tengo En EPS Ok Importación Cairo Ok Ahí está Este Ya es Un vector F2 Vemos Es un Vectorizado De Una imagen Raster Y lo notamos Sencillamente En esto Al hacer zoom Vemos que El Tramado Que se usó Para hacer El sombreado En esta área Pues al vectorizar Se Simplifica Y queda De esta manera Pero de este lado Ya utilice Este tipo De Técnica De Tramado Para sombreado Vemos que Está perfectamente Definido A diferencia De aquí Ven la diferencia Aquí Lo he estado Haciendo De la siguiente manera Pulso Herramienta Bessier Voy a emular Digamos Este Hago zoom Clic Clic Y arrastro Porque va a ser Ligeramente Curviado Clic Y enter Le voy a dar Negro F2 Para pasar A edición Aquí Defino El ancho Bien Ahora Quito Contorno Ok Aquí Si se fijan Aparece Todavía Un error Aparecen Dos Cosas Es este Lo voy a borrar Ahí está Ya tenemos El El Tramado O mejor dicho El elemento Para la trama Ahora Clic Barra Espaciadora Y arrastro Muy bien Ahora Lo voy a Reducir Más o menos Ahí Selecciono El primero Shift Clic Ambos Seleccionados Control Más Operación Bullion Para Fusionar Y que sea Un solo Elemento Tal como Aparece Aquí El otro Es el Águila Que Tengo Previamente Y me Paso A Efectos De Trayecto Y Me voy De vuelta A interpolación De subtrayectos Por defecto Aparecen Cinco Lo voy a Pasar Hasta Treinta Y cinco Bien Y De igual Manera Edición En El Lienzo Ahí Ahí Está Esto es Más o menos Para Darnos Una Idea De Lo Que Se Está Haciendo Ahí Está Ahora Alt Y Rodeo Los Nodos Que No Me Interesan Los Voy A Eliminar Suprimir Me Quedo Con Es Igual Para La Copia Control Y La Rueda El Ratón Para Ampliar Alt Y Arrastro Para Borrar Estos Nodos Ahí Está Son Los Subtrayectos Maestros El De Los Extremos Ahora Encojo Este Ahí Está Muy Bien De De Esta Manera Es Que Voy Modificando Para Que Quede Un Tramado Como Pretendo Me Gustaría En Esta Área Y Una Vez Que Encuentro Que Es De Mi Agrado Puedo Reducir Esto Aún Más Digamos Ahí Ok Aquí en esta Parte Despliego Y elijo Aplanar Esto es que se aplique El efecto Y Desaparece La Extensión Ya Solamente Me Resta Ponerlo En el Área Que Pretendo Digamos Ahí La Roto Por Un De 100 Y Ya Lo Que Me Resta Es Seleccionar La El Águila Y Este Y Hacer La Operación Booleana De Fusionar Con Control Más Y Es Ahí Que Tendría Un Objeto Ya Este Con El Tema Con La Técnica De Sombreado Por Trama Control Z Control Z Ahí Está Ahí Listo Esta Es La En Que Trabajamos Con Tramas Lineales Por Puntos La Forma Del Tramado Corresponde Al Tipo De Punta Que Elegimos En Este Caso Elegí Triángulo Adentro Triángulo Por Fuera Elipse Desde Portapopeles Esto Es Decir Que Si Tenemos Una Una Punta Definida Ahí Está Enter Bueno Este Quedó Con La Hice Con Como Se Dice Con La Punta De La Anterior Así Que Ninguno De Vuelta A Besier Ahí Está Y Ship Para Quebrarla Y Suelto Supongamos Que Esta 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 Punta Es La Que Me Gusta O Esta Forma La Tengo En El Portapapeles Le Doy Control C Para Guardarla En Portapapeles La Puedo Borrar Y El Próximo Trazo Que Haga En Pluma El Hijo Desde El Portapapeles Clic Control Clic Y Enter Ahí Tenemos La Forma De La Del Trazo Ahí Es Donde Podemos Definir La Forma De El Tramado Igual Pueden Ser Solamente Un Un Círculo Un Rombo Un Cuadrado Una Estrella En Escape Podemos Jugar Con Ese Tipo De Formas Para El Tramado Bien Eso Esto Por Hoy